Música Mi nombre es Carlos Ríos Tengo 31 años Soy de la provincia de Tucumán, estoy hace 6 años en la isla Actualmente soy técnico en la administración de empresas, trabajo en una empresa de salud a la mañana y a la tarde soy preceptor de mi escuela secundaria Música Cuando decido estudiar la tecnicatura en la administración de empresas en Tucumán decido trabajar para poder pagar mis estudios Entonces en mi localidad estaban haciendo un curso de auxiliar materno infantil Y lo realicé al curso En ese mismo año Habrían 3 instituciones privadas dentro de lo que es la localidad Necesitaban auxiliares materno infantil por cesaría y emitir el curso Presento mi currículum y me toman en una de esas instituciones Teníamos a cargo aproximadamente entre 40 y 50 alumnos En esa institución trabajé 5 años Cuando decido renunciar empiezo a trabajar en otra cosa y me vengo a la provincia Entro a trabajar en instituciones de salud, en sistemas de salud Siempre me dediqué al sistema de salud Y me replanteé mi profesión, mi carrera Y pude hacer una reflexión de mi vida Pude poner en balanza varios trabajos o varias actividades que había realizado Y ahí me di cuenta que esos 5 años jamás me había sentido que era un trabajo obligado Por más de que era un trabajo que me permitía poder estudiar Yo no me sentía así Cada momento que iba era muy satisfactorio para mí Cada momento que compartía con esos nenes Veía como aprendían las vocales, como aprendían los números Para mí eran muy lindos Y ahí fue donde yo decidí anotarme en el profesorado de nivel primario Cuando decido estudiar el profesorado de nivel primario Ingreso a internet a buscar las instituciones que había en Río Grande, en la ciudad Y me encuentro con dos instituciones Una era pública y la otra era privada Siempre tuve el pensamiento de que las instituciones públicas Más los sistemas educativos públicos Deben ser valoradas Y hay que apostar a esas instituciones Considero que están bastante castigadas las instituciones públicas Y por eso nosotros tenemos que dar una vuelta en la rosca Para poder ser valoradas como antes Y por esa razón me inscribo Decido inscribirme No me inscribo, pero decido inscribirme En el Instituto Pablo Freire Algo que me llamaba la atención era El nombre Pablo Freire Yo no lo había escuchado nunca en mi vida Como todo Como toda persona curiosa Me considero que soy una persona bastante curiosa Intento buscar la biografía de Pablo Freire Lo primero que me llamó la atención Fue La alfabetización que realizó en 45 días A 300 obreros ¿Cómo alfabetizó? Era mi pregunta Es posible que en 45 días puedan alfabetizar Y pude leer un poco Las biografías y los pensamientos de Pablo Freire Y Algo que me había Y he dado en la cabeza Era los pensamientos críticos Me considero una persona que soy bastante Cuestionadora En cuanto a algunas cosas Me cuestiono mucho Y era como Era una filosofía Que yo vivía siempre Entonces eso fue lo que más me motivó poder inscribirme Cuando Ingreso segundo año Yo jamás me planteé poner amistotales Nunca En ese momento no me había planteado Dentro del profesorado Con las biografías Y me gustaba todo lo que leía Me encantaba Lo que iba aprendiendo constantemente Pero en el segundo año Cuando teníamos la clase de didáctica general Con la profesora Elika Vitor Rancheri Llegamos justo A un tema Que creo que es uno de los temas bastante Lindo para mí Que es la inteligencia múltiple Cada una vez planteaba Ocho tipos de inteligencia Y la profesora Vitor Rancheri Nos hizo poder Decir cuál era la inteligencia La inteligencia que nosotros teníamos Y yo en ese momento La primera que planteé Fue inteligencia Lógica matemática Porque dentro de lo que es Mi formación Tecnicista Tengo Gran parte de las ciencias Matemáticas Y era mi Mi fuerza Y después Ella nos hizo Como un trabajo De De poder realizarlo Un poco más profundo Y ahí fue Que me di cuenta Que tenía muchas Muchas inteligencias Que había desarrollado En el gran uso De mi trayectoria educativa Y en los dos años Había acusado Profesorado Y consideraba Que esas Que esas inteligencias Eran algunas Que nos fortalezan Podría Puedo decirle Que una de las gran fortalezas Que tengo yo Como Como profesional Como alumno Es la creatividad Considero que soy Bastante creativo En el momento De poder Innovar ¡Ay caramba! Esa significan Actividad Que yo Le doy A todas Mis actividades A todas Mis creatividades Tienen que ver Con la observación Que realizo Algo que Que puedo contar Cuando yo hice Mi creatividad Tercero Que tuve que dar Como contenido El campo Y la ciudad Espacios rurales Y espacios urbanos No sé creer Adapté un cuento Que ya tenía Que la docente Me había sugerido Y había El cuento Original Es Ratón De Campo de Ciudad Y yo lo había hecho El zorro colorado De Campo de Ciudad Algo que tenía que ver Con Con La realidad Que vivían los chicos Porque los chicos Conocían el zorro colorado Y además El recorrido Que hacía el zorro colorado Era un recorrido A través de la ciudad De Río Grande Entonces había lugares Estratégicos Que yo había puesto En el cuento Que los chicos Ya conocían Porque Habían hecho Un recorrido Por la escuela Venían de su casa O habían ido A la plaza central Entonces Ese recorrido Lo hacía también el zorro Recuerdo que los chicos Le encantaban Entonces Lo tenía que leer una y otra vez Fue el primer año Y también me sirvió Para poder Entrar Introducir La localización A los chicos Y eso Es una de mis Mis anécdotas De la creatividad Que estaba nombrando recién Gracias Una de las debilidades Que considero que tuve En el transcurso De mi trayectoria Fue la escritura Fue muy fracasante Para mí Poder Reconocer Que la escritura Fue algo que me Me afectó mucho Dentro de mi profesorado Fue muy fracasante Seben Ay ma Pero No me hagas así ¿Qué? Pues es que no le apuras Estás jugando Es que yo estoy viendo ahí Que está el papel Yo estoy viendo a lo blanco Yo estoy viendo a lo blanco Ok ya Es Seben Ya Recuerdo que En primer año cuando teníamos Que hacer un trabajo De efecto argumentativo Con el profesor Luis González En ese momento iba a dejar la carrera En el texto argumentativo Yo sabía Lo que quería poner Pero no sabía Cómo expresarme Me acuerdo que el profesor González Yo le había escrito Un mensaje Por mail Diciendo que no sabía No sabía cómo expresarme Que era Un gran fracasso para mí Poder Ser un profesor Que no lo sepa escribir Porque no Durante muchos años Cuando empecé a mi A mi Tecnicatura Y después Cuando empecé a trabajar No hacía otra cosa Que Que sumario Estar o multiplicar O ver Hacer balances Y el profesor Y el profesor González Me escribió Algo Bastante Alentador Que hoy en día Recuerdo O siempre Lo recuerdo Que él me dice Que él estaba Para ayudarme Y que Y que íbamos a trabajar Y que además Las ideas No eran ordenadas O sea Cuando salen Las ideas No son ordenadas Las ideas Se ordenan después Cuando ya está escrito Y eso fue como Que me motivó Un montón No tan solo A él Cuando empecé A excursionar En la escritura En Que yo había contado En la cuenta En la pregunta anterior Que me gustó Que yo había adaptado Un cuento Empecé a escribir cuentos Empecé a escribir textos narrativos Para poder ayudarme Un poco más Y cada vez que escribía Lo leía Y lo releía Leía Que si estaba bien Si estaba mal Le pedía a otras personas Que lo leían Si Toda la semana Me la pasé tomando Toda La semana Me la pasé tomando Clases de baile Chavito por favor No hagas comas Cuando no existan No hay comas Ni puntos ni nada Nada más hay puras letras Está bien, está bien Adelante No, y acá también Quiero decir que prosiga Si habito En la epidemia De panzas indigestaditas ¿Qué? De panzas indigestaditas En la academia De danzas indigenistas Ahí es en la academia Donde estudia mi hija baile Sigue, sigue, sigue Tengo guaraches Y piso el doble Tengo guarachas y piso el doble Tango, guarachas y pasos dobles Eso es lo que cinde a mi hija ahí Sigue, sigue, sigue Y a veces En el tercer año la profesora Paulina También me hacía la corrección Y ella me alentaba un montón En poder mejorar mi cultura Creo que fue uno de los De las debilidades que tuve dentro de la profesora Paulina Y también en cuanto a la forma de hablar Porque uno viene de la provincia de Tucumán Y México la forma de hablar es totalmente diferente Y con el profesor Monsalve entendí Existe una variedad lingüística Que no todo No todas las formas de hablar están mal Sino que dependen de muchas variaciones Eso lo aprendí con el profesor Luis Monsalve Uno como estudiante Considera que las teorías muchas veces Es así Como está escrita Que es una receta Que vos lo único que tenés que hacer Es seguir esos pasos Y vas a tener ese resultado que plantea Cada una de las investigaciones O al momento de Realizar las prácticas Cuando uno realiza las prácticas Se das cuenta que las teorías Y las prácticas son totalmente diferentes Las teorías te ayudan a poder comprender Pero no son recetas Las teorías te ayudan a poder comprender Y las teorías te ayudan a poder comprender Se das cuenta Y las teorías te ayudan a poder comprender Y las teorías te ayudan a poder comprender Y la teoría te ayudan a poder comprender Y las teorías te ayudan a poder comprender Uno como estudiante o como futuro docente tiene que tener en cuenta que ese grupo es el genio y además saber que hay situaciones al diario donde se van a dar dentro de lo que es la secuencia. No todo es excelente como uno piensa cuando inicia en los primeros años. La planificación nunca es excelente, siempre hay cosas que modificar y uno como estudiante tiene que entender que la secuencia a veces puede fallar, pero tenemos que entender cómo sobrellevar esa falla o cómo poder solucionar esa falla. Algo que existió también un antes y un después dentro de lo que es la práctica, algo que pasó también dentro de las prácticas que hubo un antes y un después es la mirada hacia la evaluación. Uno como estudiante en el nivel primario de la escuela tradicionalista o en el nivel secundario de la escuela tradicionalista tuvimos la vivencia de poder tener una evaluación a través de números. De manera sumativa o de resultados. El que no tenía seis no aprobaba y el que tenía mayor a seis aprobaba. Cuando ingreso al profesorado y empezamos a ver sobre la evaluación, temas sobre la evaluación, que me acuerdo que lo vimos con la profesora Víctor Angeli. Cuando empecé a estudiar evaluación, un texto de Rebeca Anijovic brindado por la Catedral de Didáctica General, me di cuenta que aquellas evaluaciones que yo había cursado o había experimentado durante mi trayecto primario y secundario, también técnico, no eran las únicas, porque esas evaluaciones eran sumativas y por resultados. Yo le dije a Anijovic que plantea muchos tipos de evaluación. Que cuando vamos a la práctica, esa evaluación lo tuve en cuenta. No se evalúa tan solo por resultado, sino a través del proceso, a través de una auto-evaluación, una co-evaluación. Y en la teoría es como que uno lo ve lejos y real, porque es una realidad, como acababa de comentar anteriormente, que existía una subjetividad mía. Y en las prácticas la puedo implementar y la puedo observar, porque los docentes que me tocaron, los docentes conformadores que me tocaron, utilizaban ese tipo de evaluación. Y pude comprender para qué se utilizaba cada una de esas evaluaciones. Y romper con el paradigma de una evaluación sumativa que yo ya venía, fue bastante difícil. Y eso me permitió el profesorado. Uno cuando es estudiante y empieza a tener los marcos teóricos y empieza a realizar las primeras secuencias, nunca tiene en cuenta algunos grupos, porque el grupo todavía no lo estás trabajando, no estás en contacto con el grupo. Recuerdo que Rebeca Nihovis planteaba tres momentos en una secuencia. El inicio, el desarrollo y el cierre. Y esos momentos tenían que ser clave para la enseñanza. Uno como estudiante lo que pretende hacer es una planificación sin conocer el grupo, es una planificación ideal. Plantea juegos, plantea cosas muy lindas sin tener en cuenta ese grupo. Cuando nosotros vamos a manejar un grupo y vamos a pensar una secuencia de identidad en ese grupo, hay muchas cosas que se ponen en juego dentro de lo que es la planificación. Algo que vivimos en problemática y que es una realidad, que nuestro grupo áulico ya no es homogéneo, sino es heterogéneo. Cuando tenemos que hacer una secuencia tenemos que pensar en todo, en cada uno de ellos. Gracias. Gracias.